Ay, 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 uy, 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 a esta mujer si que le gusta fregar Y venimos con los carnavaleros de jamor y dice, y dice No sé lo que pasa con esta mujer que está fría y fría y yo no sé por qué Si salgo a la calle a tomar mi café, regreso a la casa y me viene a joder cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pirulino, joder, joder No sé lo que pasa con esta mujer que está fría y fría y me quiere mandar El día que la agarre pa'lante y pa' atrás, la tiro pa'l suelo y le doy su pata cada rato Joder, joder, Néstor López, joder, joder, chupa cabra, joder, joder, Pirulino, joder, joder A Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pirulino, joder, joder Los jaguares joder, joder, joder Bombea duro ese acordeón como chupa Y nosotros somos los carnavaleros de Jaguar El avión parece un tiburón Tiene la cola como un tiburón Tiene la trompa como un tiburón Los laterales como un tiburón Se ven en el aire como un tiburón 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 Si el avión lo hicieron para volar ¿Por qué se parece después del mar? Los micos decimos que el tiburón No tiene turbina como el avión Lo único distinto que el tiburón No tiene turbina como el avión ¿Por qué es tiburón? Como un tiburón 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 Ahí viene la zorra Y entra la zorra Sale la zorra Corre la zorra Brinca la zorra Mete la zorra La hacen la zorra Ahí viene la zorra Y entra la zorra Sale la zorra Corre la zorra Brinca la zorra Mete la zorra La hacen la zorra Huele la zorra rabo perao Hay una que huele a cuero mojado Huele la zorra rabo perao Hay una que tiene el zorro salado Huele la zorra rabo perao Hay una que baila con los pelados Huele la zorra rabo perao Hay una que tiene el zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene cuatro zorros El padre y la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro El padre y la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro ¡Oe, Lani! ¿Y a dónde está la zorra, loco? ¿En el parque o en el zoológico? La tiene Pirulino, mae, en su casa Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, mete la zorra Las en la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, mete la zorra Las en la zorra ¡Oe, esos aguares sí son unos zorros, mae! ¡Oe, y esto no llega hasta aquí! ¡Este carnaval sigue con los carnavaleros de Jaguar!